es que fuimos a un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí con dos amigos míos de la escuela que va a enseñar a ver vamos a hacer una competencia de cinco puntos el que haga al que llegue más lejos de los dos acalibrando va a ganar y al otro le van a tener que dar hay una galleta así que a la cuenta de tres vamos una digo tres dos uno ahí va primero el junio mucho bien perdonen chicos todo el viento ah de nuevo porque es un calentamiento dale dale tu prima ahora es un calentamiento primero para que estén en ambiente dios le dio bien 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 el calentamiento estuvo súper súper bien ahora viene fócate por favor que amara de mierda o ahora ya en serio dale dale levanta en serio ah te ganó chicos ahora vamos a hacer una competencia o sea los dos van a ir juntos a levantando porque así se nos va a hacer el vídeo súper súper largo así que vamos los dos juntos vamos dale ninguno va todavía ninguno ya comenzó alguien nada ninguno de vuelta de vuelta no 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 ¿Y tú? Tampoco fue. El ganador es... Es... ¡Junior! ¿Cómo es? Claudio ganó. Claudio. Porque... O sea, no se grabó bien porque... Junior, lo hiciste muy mal, te metiste en el medio. Pero yo lo vi y... Desde allí a levantarte. Pero... Así que vamos ahora con la competencia. Vamos con la competencia y te lo malo quieras levantando. Así que vamos con el video. Aquí está la visita... La vemos a Junior cómo se mata. Primero va Junior. Vamos Junior, vamos. Atravo yo. Esa levantando, levantando. No, no puede hacer eso. Lleva un punto allá, Junior. Dale ahora tú. Lleva un punto, Junior, ya. Lleva uno y uno, está en empate. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué vas a hacer? Dale. Dale. Vamos a matar. Rápido, que se está acabando la batería del teléfono. ¡Dios mío! Último truco. Vamos, 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 graba. Vamos, vamos, vamos. No me gusta aquí el video de hoy, pero antes de despedir el video, vamos a hacer unos últimos sucos. Que, o sea, si quieren una segunda parte, tienen que superar las cinco visitas. Las diez, creo. ¿Las diez? Las diez visitas tienen que superar. Y cinco me gusta. Y cinco me gusta. Y mañana vamos a subir la segunda parte. Sin falta. ¿Cierto? Cierto. Así que, vamos. Con el truco, mañana seguimos. Chicos, van a tener videos diarios con mis amigos y ellos se van a hacer un canal y quiero que lo vayan a seguir. Así que suscríbanse, denle un like, compartidas visitas y cinco me gustas. Chao, chao.